Y Luma es producto del imperio y los corruptos Es el mar colonial lo que hay que erradicar Y es el mar colonial lo que hay que erradicar A esa mafia de Luma le daremos sepultura Vende patria sin vergüenza A Luma lo representa Vende patria sin vergüenza A Luma lo representa Luma, muéllena Y pueblo de Puerto Rico, por eso estamos aquí denunciando esta mafia nefasta Que con colaboración del gobierno colonial de Piedruisi Y la junta de Puerto Rico están abusando de usted Le están robando en la factura Siete aumentos consecutivos en estos meses recientes Hospitales sin luz, escuelas sin luz Gente que ha fallecido por esta inestitud y esta prepotencia ¿Hasta cuándo vamos a montar esto? Mi gente es tiempo de levantarnos Es tiempo de salir y denunciar esta falsa Este robo de estos maquiosos capitalistas Aquí se ha hecho una demagogia Han demonizado a los bienes de UTIER Y a los trabajadores puertorriqueños Pues sepa algo Esta gente cobra millones de dólares Tres mil pesos a la semana Y vamos a aguantar eso Mientras nosotros tenemos que pagar por sus errores Nosotros necesitamos una energía del país Que sea el puertorriqueño Lo que la controle La que la distribuimos Y por eso estamos aquí Y le decimos siempre Con la lucha callejera Es que Luma va para afuera Con la lucha callejera Es que Luma va para afuera Con la lucha callejera Es que Luma va para afuera Y Luma va para afuera Con la lucha callejera Y Luma va para afuera Con la lucha callejera Compañeros y compañeras Estamos aquí también para recoger el sentir Así que por favor Si quieres decir unas palabras Y expresarse contra esta gente Que tanto abuso comete Compañeros ¿Quieres decir unas palabras? ¿Por qué está aquí? ¿Cuánto le están cobrando? Yo estoy abonando Porque a la vida de viaje Pero esta gente Quieren ahora Un bono de 20 millones de dólares Anuales No sé por qué Porque no están haciendo nada ¿Por qué hay que darle 20 millones de dólares? Regalado Eso no es así ¿Y cuánto le están cobrando en la factura? No, en la factura yo estoy bien Estamos bien Pero yo veo el pueblo Que se está expresando Y se está expresando por lo que es Porque le están robando a muchas personas Miles de seiscientos De mil, de mil quinientos Y eso no puede ser Y usted cree que marchas como esta Manifestaciones como esta Son necesarias Esto es correcto Claro que es necesario Para que el pueblo desprese Y ellos sepan Cómo es que se va a hacer el trabajo Estamos aquí protestando Pero compañeros No pueden hacerlo así Así lo juro Estamos aquí Con la lucha callejera Es que Luma va a la puerta Con la lucha callejera Es que Luma va a la puerta Que yo estaba Luma está fuera Luma está fuera Luma está fuera Más que se ha robado el pueblo El pueblo Como está la cultura Miren el pueblo A tiempo no ha sido Hay una ley La ley treinta y nueve De los años veinte Veinte La ley de los nueve De los años veinte veinte Dice Que uno no tiene que pagar La electricidad Ni el agua Hasta el treinta y uno de diciembre De este año Mis oferencias Miren que ahorren su dinero Porque de aquí a diciembre Treinta y uno Nosotros vamos a sacar la luma Así ellos no se llevan Los chavos del pueblo puertorriqueño Ahorren su dinero Ahorren su dinero Y no le paguen la luma No le paguen la luma No le paguen la luma Miren compañeros y compañeras Aquí vienen a decir Los guardias Que esto es privado Que estamos violentando el derecho Pero nosotros le decimos a ustedes Que ellos son los que están violentando el derecho contra nosotros Con la factura Con la corrupción que están cometiendo Entonces que nosotros estamos haciendo aquí Nuestro derecho como pueblo A protestar ¿Ok? No es para que se nos tiren en contra Porque gracias a las protestas que hacemos Es que vienen los cambios reales ¿Ok? Los cambios pueden hacer Pero recuerden que se tiene que seguir Bueno Pues aquí no estamos violentando derechos Por tanto Luma para fuera 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 Nosotros pagamos luz Nosotros pagamos luz También La luma es gratis A vos la pagamos también Compañeros Mira Vamos a escuchar el relato Que es compañero Ahora nosotros Mira el abuso que está cometiendo esta gente aquí Le están cobrando de más Desde el momento Sin avisar Sobre 60 dólares ¿Verdad? Si Nosotros encontramos La gente negativa Supone que no parió Misión típica Y ahora está sobre Y ahora está sobre mirada Porque es que en verdad No es muy alto Y usted ¿Y usted cree que estas protestas son necesarias? Que el pueblo tiene que salir a la calle Son necesarias Porque en verdad Eso no se ha escuchado aquí solamente Se ha escuchado hasta por las noticias Así que compañero Estamos aquí Estamos aquí Defendiendo Con un derecho Y nos protestan Así que seguimos Amiga ¿Quién le bendiga? Que no les bendiga Gracias compañero Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Y esta gente Mira Esta es la lucha Que todos vivan Y nos vamos Que no les bendiga En la lucha Callejera Y nos vamos En la lucha Callejera Y nos vamos para afuera con la lucha a la calle y el que va para afuera con la lucha a la calle es la marcia de huma es la hermosa es la marcia de huma es la hermosa es la hermosa estamos aquí unidos con ustedes nosotros creemos que no deben de apagar las luces que les siguen aumentando a la lucha a la lucha a la lucha vende patria sin vergüenza 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 ¡A tu bala de precienda! ¿Y cuántos usuarios usted pagaba? 60, 70. Ahora estoy pagando 117, 118, 120. Escuche eso, 100. Mira, enseña la factura ahí. Vamos a ver la factura para que vea. De un mes, de un mes. 117 dólares. Usted acaba de ganar. Le están robando, solo son dos personas. Dos personas 117,80. A dos personas nada más. A dos personas que somos nada más. ¿Y qué usted cree? Todos los meses. Una marcia grande, eso lo hay que discutir. Y esta gente aquí dice que esto es privado. Esto es del pueblo de Puerto Rico. Esto es del pueblo de Puerto Rico. ¿Usted cree que un maya tiene que irse para el carajo? Que se vaya para el carajo. ¿Usted cree que estas protestas son necesarias? Seguro que son necesarias para el carajo. Pero aquí las fuerzas represivas parecen no entender eso. Ellos le sirven al que le paga. Que es el mismo que lo explota. Que le deja jornadas y jornadas largas. Y no le importa. Porque lo pueden votar en cualquier momento. Y ellos contratan a otros. Y es amedrentado. Y ellos quieren transmitirnos la docilidad, el sometimiento. Y no entienden que esta lucha es por ellos también. Esta lucha es por ellos también. Porque siempre los grandes cambios vienen de la minoría. Y cuando se hacen esos cambios reales. Ah, entonces que disfrutan de esos cambios. Pero mientras tanto, la lucha la tenemos que dar unos cuantos. Para que unos pocos. Y para que el resto tenga conciencia. Fuera de lugar. Fuera de lugar, dice la compañera. La lucha siempre está en todos los lugares. En todos los lugares. ¿A cuánto le cobraron? ¿Está alegre con lo que le cobraron, dama? Siga así, mi gente. Fuera de los lugares que no han entendido. Porque estamos aquí, mi gente. Y así que seguimos. La clase capitalista. Coloma se beneficia. La clase capitalista. Coloma se beneficia. No es colonial. ¡Qué radical! Al gobierno colonial. Y a Luma. ¡Qué radical! Es el patrimonial. ¡No bien! ¿Cuánta gente aquí ha perdido la mensaje del doméstico, eléctrica? ¡Me pude la mano, por favor! ¿Cuánta gente aquí ha tenido que invertir más de su chavo con el sacrificio que el mes no le da? ¿Y quién nos paga eso? ¿Quién nos paga eso? ¿Acaso lo paga Luma? ¡No! ¿Acaso lo paga Stemby? ¡No! ¿Acaso lo paga Pierre Luisi? ¡No! ¿Acaso lo paga la Junta de Controfiscal? ¡No! ¿Saben quién lo paga? ¡El pueblo! ¡El pueblo lo paga! ¡El pueblo es el que lo paga! ¡Mira, ya nos cansamos de eso! ¡Así que mi gente! ¡Exacto! ¡Venga, venga, compañeras! ¡Puérsese aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a escuchar! ¡Estamos aquí denunciando! ¡Con la lucha calle guerra! ¡Esto luma va por fuera! ¡Con la lucha calle guerra! ¡Con la lucha calle guerra! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo fue que nosotros hemos podido hacer los grandes cambios en este país? ¿Cómo fue que sacamos a la ROTC en 1971 en la Universidad de Puerto Rico? ¿Dónde fue esa lucha? En la calle. ¡En la calle! ¡En la calle! ¿Cómo fue que logramos parar la cara de árboles que quería hacer el gobierno federal en el yunque? ¿Cómo fue que paramos eso? ¡En la calle! ¿Cómo fue que paramos el intenso de sacar las minas, el obro, los minerales de Puerto Rico, las compañías extractivistas en la década del 70 y 80 que querían destruir la cordillera de Puerto Rico? ¿Cómo fue que lo sacamos? ¡En la calle! ¡En la calle! ¿Cómo fue que lo sacamos? ¡En la calle! ¿Qué supo el puerto? ¿Cómo lo paramos? ¡En la calle! ¡Qué supo el puerto! ¿Cómo lo paramos? ¡En la calle! Todo lo que se ha propuesto el pueblo en la calle lo hemos conseguido. Más sin embargo, los elecciones lo que hacen es engañarnos con profesas falsas. Por eso, el presidente antidectorales está aquí, en la calle, en la calle, en la calle, en el que podemos erradicar y sacamos todos estos bandoleros. ¿Cómo fue que sacamos en el verano del 2019 al charlatán de Ricky Rosselló en la calle? ¡Prohibido olvidar esa historia! ¡Prohibido olvidar esa historia! ¡Ese es el mal colonial lo que hay que erradicar! ¡Es el mal colonial lo que hay que erradicar! ¡Ese es el mal colonial lo que hay que erradicar! ¡Ese es el mal colonial lo que hay que erradicar! ¡Pero es donde se hace la protesta! ¡No lo podemos hacer nada en la número 3! ¡Tenemos que hacerlo donde nos escuchen! ¡Esto es un derecho del pueblo! ¡Ellos son los que están ocupando nuestra tierra! ¡Ellos son los que nos están robando! ¡Ellos son los que se llevan millones del mundo del pueblo! ¡Y por eso estamos con derechos! ¡El hombre dice que no se le da un megáfono, pero vamos a hacerlo con la voz, con la voz! ¡Venga con la voz! ¡Pueblo, levanten sus manos! ¡Si se le han dañado algo de la nevera por culpa de Luma, por favor, levante la mano! ¡Levanten las manos si se le han dañado un aire, un televisor, una nevera! ¡Estamos con la voz! ¡No queremos los mismos, queremos andos de un chito! ¡Ellos son los que nos están robando, por eso! ¡Estamos con el viaje con ustedes también! ¡Nosotros queremos que no sigan anunciando la luz, que no nos dejó el derecho! ¡No estamos haciendo nada fuera de lugar, solamente estamos haciendo un derecho que tenemos a protestar por el abuso que se tiene contra este país! Invitamos a la gente que está aquí a que hable, a que exprese su sentir Porque esta gente son unos chanchulleros Y ellos que presentan esos grandes intereses Los intereses de Luma, que cobran millones Y todo lo que hacen, la transmisión, la luz ¿Quién tiene que pagar por todo eso? El pueblo de Puerto Rico Le han hecho una campaña, le han hecho una campaña de desprestido A esos compañeros y puertorriqueños y puertorriqueñas que trabajaron en los 10 Que ya conocían, ya conocían los lugares donde ponerle la luz Que tenían un compromiso Y ahora que están con menos cantidad de gente La problemática en la autoridad siempre fue las administraciones Sean penefejos populares Una pandilla de corruptos que cogían a la autoridad Como un semillero para las campañas políticas Para meter políticos en la autoridad de energía Sin conocer lo que estaban haciendo Por eso fue que la llevaron a donde la llevaron Exactamente La energía es un derecho Como el pan y como el techo La energía es un derecho Como el pan y como el techo La energía es un derecho Como el pan y como el techo En esas administraciones coloniales Las que se reparten en el pastel Como lo hace Pierre Luisy por eso es que la defiende a capa y espada los intereses de esa clase capitalista y no los del pueblo y por eso le decimos bien duro no es con la lucha electoral que los vamos a sacar no es con la lucha electoral que los vamos a sacar y es que el huma va para afuera con la lucha callejera y es que el huma va para afuera con la lucha callejera va para afuera no se dejen diga ahí, dama, diga ahí diga ahí, dama que hicimos cogemos el celular que nos da en los cojones exacto ahí la dama habló y en eso no se dejen coger de bobo estamos pagando más turco que ustedes se lo ganan los chavos exactamente ahí la dama habló que hicieron con la telefónica un servicio del pueblo un servicio donde estaban garantizadas las comunicaciones vino una empresa privada y que hizo, privatizó todo el servicio las ganancias y ahora que hacemos dependemos más que de celulares dependemos de los contratos que ellos nos hagan cuando la comunicación la transportación la salud y la educación es un derecho que tiene el pueblo y no nos olvidemos de la red más grande de comunicaciones que tiene el pueblo de Puerto Rico que se hizo con el dinero del pueblo a través de las torres de transmisión de la autoridad de energía eléctrica y el terminal lo hicieron en las oficinas del Banco Popular en CUPEN no la hicieron monasillo para poder cobrarle al pueblo y echar para adelante la compañía no se la dimos que ganará a Banco Popular que ahora tiene la red de verter la bancada a los carrión a los carrión a los grandes intereses a los grandes intereses y eso se hizo con dinero del pueblo con dinero del pueblo y con la mano de obra de los carrientes eso es un ejemplo clásico que dice el compañero del saleo de recursos la preparé fuera Luma fuera Luma fuera Luma fuera Luma fuera Luma vamos a irnos al frente ahora porque nosotros somos los que decidimos cuando es que nos vamos ok es el pueblo de Puerto Rico aquí también me van a competir está bien está operando sí pero lo que pasa es lo siguiente ya nosotros tenemos que irte afuera y que no vamos a irse a otro lado nosotros no queremos nosotros no queremos intervenciones porque nosotros estamos haciendo un proceso para nosotros a nosotros si vamos a estar afuera pero nosotros no vamos a ocupar el espacio no, no, no nosotros no vamos a irse afuera porque nosotros queremos la consultación de un grupo de nosotros porque nosotros no vamos a irnos aquí a los managueños a los hermanos a los hermanos a los hermanos a los hermanos vamos a escuchar al pueblo está apoyando a los hermanos está apoyando la lucha gracias, gracias muy gente seguimos seguimos en pie de lucha aquí en protesta no nos rendimos aquí no nos van a enfrentar porque esto es un derecho del pueblo el pueblo está en pie de lucha así que mi gente si quiere expresarse pase aquí denuncia esta mafia ok porque la mafia esa es la mafia de luma y a esa mafia de luma le daremos escultura para que sean parte de esta lucha porque esta es una lucha de fuego esta es una lucha para sacar estos intereses estos intereses que cada vez se benefician si es de aumento consecutivo en estos últimos meses la luz se va diariamente ni desde personas sin luz todos los días las escuelas sin luz los hospitales sin luz y que vamos a hacer nosotros hasta aquí el pueblo de Puerto Rico tiene un derecho un derecho a la protesta bueno mi gente seguimos aquí en lucha en el shopping call de Carolina y estamos aquí con trabajadores y trabajadoras de verdad de corazón que han dado la patria que han sido siempre han dado la lucha y aquí estamos con un compañero de lucha que está dando el ejemplo y está sacando la cara y es el compañero de la UTIER o Alberto saludo saludo y buenos días verdad es importante que continúen estas manifestaciones para denunciar y sacar de una vez y por toda esta más unidad que se llama Luma es importante en términos de las policías comerciales que aquí donde la gente viene con el dolor en el corazón de esas facturas tan altas como algo que ni siquiera consumieron aquí me invito a donde se reportan lo que es otro problema que no tiene precedentes eso lo pasaba cuando estábamos nosotros que es que tú reportas una flotación de voltaje que te daña a los equipos esto es peor que estar sin luque o tiene el voltaje alto o tiene el voltaje bajito aquí es que se reportan pasan 10 días y usted viene y pregunta ¿qué pasó? ¿qué pasó con mi nota? y dice no, eso ya lo hicieron y así tienen al pueblo en esa mentira y en ese engaño igual que también es importante que sepan y el pueblo sepa nosotros tenemos y pronto vamos a sacar un documento donde dice claramente el personal de transmisión y distribución lo que le costaba con la gente de nosotros 47 millones al año versus ahora mismo en el tiempo que lleva UMA 133 millones de eso que estamos hablando gente y por eso la lucha tiene que continuar no vamos a descansar hasta que andemos ese contrato y Puerto Rico y que devuelvan que los trabajadores y trabajadoras de Puerto Rico como único va a tener paz y sosiego y tranquilidad en términos del sistema eléctrico es que devuelvan a las trabajadoras y trabajadoras donde pertenece y Roberto una pregunta más capillito usted no cree que ahora es momento de aglutinar las luchas ya que UMA es una consecuencia del mal colonial al igual que los aumentos el quite de los retiros de los maestros de los enfermeros usted no cree que el tiempo habrá de que esa lucha de clases se intensifique además de la lucha de UMA como otras más usted no cree que el pueblo ya es tiempo de que se libere definitivamente definitivamente que ya el tiempo ya estamos en ese momento crucial como país este problema es político el problema que tenemos nosotros es político porque por ejemplo el caso de UMA el caso de UMA UMA es una criatura de la Junta de Control Fiscal y es una criatura del Congreso de Estados Unidos por eso es una situación política y ya el pueblo como bien tú dices maestros, estudiantes todos los servicios esenciales tenemos tenemos que unirnos en una sola voz y cambiar el destino político de Puerto Rico porque es la única forma que nosotros tenemos para echar el espacio adelante aquí estamos en Tita Colonia que es la que nos tiene así asopellados esta lucha no es más que en la zona metropolitana esta es una lucha en todo Puerto Rico el Frente Antielectoral junto a la Ruta de la Verdad la UTIER está dando la lucha y otras organizaciones como trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social aquí estamos todos dando la cara y aquí estamos con una trabajadora una compañera de lucha que está aquí dando la cara que ha estado con la UTIER compañera y trabajó precisamente aquí saludos a todos mi nombre es Eric Soto llevo un año y medio sin venir a estas facilidades gracias a que nos sacaron para traer a la gente de Luma y de verdad que estoy llena de muchas emociones entre coraje tristeza y frustración ver mi área de trabajo y ver a mis compañeros desplazados que trabajan en este mall en otras oficinas ya los entiendo porque no es tan fácil ver día a día lo que era tu centro de trabajo lo que era atender al público y hacer lo que uno tanto amaba y tanta pasión le daba a uno atender a la gente con sus reclamos les doy las gracias por esta actividad Luma es un contrato nefasto malo, negativo para el pueblo de Puerto Rico yo estoy loca por volver a atender a mi público a mi gente a la gente de mi pueblo y vamos para adelante hay que sacarlo el contrato de Luma es malo así que vamos para arriba para sacar a Luma para el carajo gracias no, gracias compañera aquí últimamente como siempre pasa en la lucha revolucionaria y en el propio movimiento independentista se trata siempre de sacar y limitar a los grupos siempre más radicales y revolucionarios no les dan el espacio para hablar no les dan el espacio para expresarse y saben que como pasó en un pasado con la liga socialista ahora pasa igualmente con el frente antielectoral y yo les digo a los compañeros y compañeras dentro del mismo movimiento independentista revolucionario ¿por qué será? porque la lucha que nosotros estamos diciendo no es a través de elecciones es a través de cambios fundamentales que es el pueblo y la clase trabajadora lo que tiene el poder de cambio y para eso quiero presentar a los compañeros portavoz del frente antielectoral compañero José Cheo Torres Muchas gracias Luis como nosotros entendemos bien el frente antielectoral estamos aquí como lo hemos hecho anteriormente en otras partes denunciando ese contrato leonino de Luma y entendemos claramente que Luma es parte de las consecuencias no es la raíz fundamental que que nos afecta como pueblo como nación como clase trabajadora el problema de Puerto Rico fundamental es el colonialismo y el capitalismo somos una colonia aparte de eso una colonia capitalista donde el imperialismo norteamericano toma todas las decisiones aquí en Puerto Rico en términos del supuesto gobernador de Puerto Rico que es más bien un subamministrador porque en Puerto Rico la junta fiscal o la junta dictatorial es la que toma las decisiones más importantes en Puerto Rico y por eso nosotros estamos aquí denunciando exigiendo de que el contrato de Luma eso hay que erradicarlo pero aparte de eso nosotros entendemos como planteó el compañero de Lutier la dirección en Puerto Rico de la energía debe estar en manos de los trabajadores administrada por los trabajadores que son los que conocen el sistema aparte de eso son los que producen la riqueza son los que saben cómo trabajar ese sistema en cuanto a lo que tú dices de cómo en Puerto Rico históricamente eso históricamente se ha tratado de acallar las voces más radicales y eso viene de la Liga Socialista del mismo Partido Nacionalista distintos grupos que se han atrevido desafiar el imperio y tomar acciones revolucionarias el elemento reformista el reformismo de Puerto Rico lo que ha hecho es más bien beneficiar al sistema capitalista y al sistema imperial que nos juzga aquí en Puerto Rico se le hace se le hace el juego se con la participación electoral eso es jugar con las reglas del juego que el imperio nos impone y eso es precisamente lo que es el reformismo Puerto Rico jamás podrá resolver sus problemas fundamentales participando en elecciones porque las elecciones es un entretenimiento es una forma de manipular al pueblo y el pueblo cree que hay democracia pero cuando usted echa un papel en un cajón cada cuatro años usted lo que está dando un cheque en blanco para que todos estos bandidos explotadores gente a castrar como Pieluisi engañen al pueblo y sigan la explotación y sigan sirviéndole de sirvientes al imperialismo nosotros entendemos que eso ha sido así y el mejor ejemplo lo hemos tenido en estos días en estos días en el piquete que se hizo frente a Fortaleza que participó en el movimiento socialista de los trabajadores y estudiantes y trabajadores por el comunismo por el cambio social se le tiraron unas acusaciones bien clasistas racistas reaccionarias burlonas e irrespetuosas y nosotros eso lo denunciamos porque el independentista que se preste para eso es una raza nosotros lo entendemos así nosotros tenemos que respetarnos nosotros conocemos reformistas que los respetamos porque eso es gente seria pero ponerse del lado del imperio eso no lo vamos a permitir nosotros tenemos que ser firme nosotros tenemos que ser valientes como lo fueron pensarse como lo fue al piso como lo fue al reger como lo fue al ahorita como han sido todos los luchadores que funcionarios cada uno está patria por eso el llamado de nosotros no solamente a sacadaduras es radical este sistema injusto de colonialismo y capitalismo gracias compañero y aquí seguimos bueno aquí voy a pasar vamos con una compañera de lucha que hace presencia aquí ella representa a los trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social y la compañera aquí quiere decir unas palabras como estamos aquí frente a las oficinas de luma en carolina estamos exigiendo que se cancele ese contrato y más allá de eso para hacerle coro las palabras de nuestros compañeros y compañeras es que la energía eléctrica debe estar en manos de la clase trabajadora debe estar en dirección y controlado por los trabajadores y las trabajadoras que somos quienes producimos las riquezas de este país y privatizar los servicios esenciales les es un negocio las necesidades de vida de cada persona la vivienda el alimento la energía las comunicaciones la educación esos bandidos se echan al bolsillo todo lo que nosotros producimos haciendo un negocio de esas necesidades que merecemos como un derecho tener gratuitamente y tenemos tenemos que exigir que la clase trabajadora esté en manos de estos servicios denunciamos denunciamos cada privatizadora de este país sabemos que la lucha es en la calle y sabemos que en la cuna cada cuatro años no vamos a hacer diferencia esto tiene que ser una lucha revolucionaria completamente y tenemos que unirnos como clase trabajadora así que por eso estamos aquí hoy vamos vamos para adelante seguimos que aquí el pueblo quiere manifestarse aquí estamos con el compañero compañero queremos escuchar su sentir cuáles han sido sus situaciones eso es me gusta yo pagaba 30 pesos y ahora me viene 60 70 y usted vive solo solo de una herida una herida yo sé ahora no creo que estar aburrando una herida voy a volar ni la ponte el agua y usted le pregunto usted cree que estas luchas que se están dando son necesarias allí nos decían que será privado pero estuvimos ahí denunciando hubo gente no quieren que sepa la verdad y usted cree que ahora más que nunca es necesario que el pueblo salga a la calle pues seguro ahora mismo están ahí la uvec tiene una tontería resultando que los pago al pueblo ¿qué último mensaje le quiere decir al pueblo aquí rapidito yo quisiera que esto se llenara de la gente exacto hay viejitos viejitos para mí no yo conmigo con un viejito ahí mira el aguacero y yo si no avanzo se chumba uno de agua pero la lucha está en la calle siempre gracias que esto se llenara que esto se llenara que esto se llenara